Muy buenas, hoy estoy aquí con una consola, no sé ya si es la cuarta o la quinta 360 que tengo Esta no la he comprado por mí, se la he comprado a mi novio que la he visto en una tienda No va precintada, solo que esto lo he roto yo para poder hacerle un vídeo más fácilmente Me han dejado muy bien de precio, 200€, siendo que hay tiendas todavía que la venden a 300€ O sea que precintada ya ese precio, un chollo y mi novio que la quería, pues mira eso que he ido a por ella Vemos que tiene aquí dos mandos, la consola, el casco y el juego, el juego lo venderé, porque ya tengo la edición Tengo aquí un gato muerto que estoy viendo por ahí, sí, mirad aquí, mirad como está ahí tumbado el tío Algo como nada, como es un gato así cabezón, si tú lo empujas no se va a mover Vamos a abrir la consola, ya tiene su tiempo, ya no es una cosa de lanzamiento, pero bueno, me ha sido de ilusión hacerla Vamos a ver La verdad es que esta es caja la primera vez que la veo, porque las otras consolas que tengo se abrían enteras ¿Qué hay por aquí? Por aquí tenemos el headset, que no lo voy a usar Aquí tenemos un mando A ver, vamos a abrirlo El mando de esta edición es distinto al que venden suelto Ahí lo podéis ver, es precioso En lo que es igual, se lo voy a enseñar este Este creo que es el nuevo modelo que giraba, no, no es el nuevo que giraba Es transparente, si no sé si lo veis ahí las tripas de la esta Vamos a guardarlo Y lo dejo apartado Vamos a dejárselo al gato, que lo vigile ¿Qué va a hacer por aquí? Pero aquí, bueno, aquí está el otro mando Vamos a dejarlo apartado Mirad como es el tema este, porque se veía en cachos Que es que yo no lo había visto en las consolas A ver, por aquí tenemos el juego con... Bueno, ya no sé la banda esa que ponían No sé si era en este lado o en el otro Bueno, me buscaré una carátula normal y lo venderé No es que tiene mucho, pero bueno, me da igual La cuestión es que bajaré un poco el precio de esto Vamos a sacar lo que es la consola Luego la enciendo para que le escuchen los ruidos Que eso a mí también me encanta Vamos a ver Sí, Baco, te estoy molestando, ¿verdad? Qué mala gente soy Ahí lo veis bien Tiene que tener celo por algún lado Aquí está Cuchillo Ahí Tengo a mi novio detrás mío mirando como la abro Yo creo que... Es que hoy ha sido enseñársela a cogerla y no soltarla Me he dicho, hombre, déjame que haga el vídeo, hombre Ahora ya creo que sí podemos abrirla Gato me está mirando con mala cara Ahí ya se intenta mover Qué chulada No me esperaba que fuera así Mirad qué cosa más bonita Bueno, espérate que creo que la estoy poniendo al revés Ahí Ahí está Es transparente Y ahora estoy viendo las chichillas por ahí A la consola Ahí lo tenéis Ahora la enciendo porque... Hombre, se me hace raro que no venga aquí el plástico este Que suelen ponerle a las consolas ese... El transparente para que no se abra la tapa La verdad es que pinta muy chula Aquí tenemos el otro lado La verdad es que está muy bien No me lo esperaba que estuviera así tan guay Vamos a hacer un parón del vídeo Voy a conectarla No sé si esta es la que voy a usar hasta que se acabe la generación Porque aún estoy con una élite Usándola y todavía no la pasa nada Y quiero dejarla guardada sin que pete Así que no sé si voy a usarla y estrenarla con el GT5 Voy a conectarla y os enseño los ruidos Bueno, aquí estoy Vamos a darle al botón ¿Qué ha sido eso, Baco? Mirad el morro Mirad que chulo los ruidos Al gato no le ha gustado Como podéis ver los ruidos también pertenecen a la saga La verdad es que están muy bien los ruidos Y bueno, esto es lo que es la consola Imaginaros que aquí hay dos mandos Me ha dicho mi novio cuando haya hecho pausa Que esto sí se puede girar Ahí estaba desesperado Diciéndome que sí, que sí Y ya está decidido Esta no es la consola que vamos a usar Me ha dicho que saque la de Halo Ridge Para usarla hasta que acabe la generación de Xbox Y bueno, hasta que tengamos la One Porque yo de salida no sé si apoyara a la One Y espero que os haya gustado Os veo en el próximo vídeo Y yo creo que el más contento ha sido mi novio hoy en el vídeo Hasta la vista, gente